Y como creo que esta es la temporada donde subo terceras partes, que tal una tercera parte de arquetipos inexistentes, básicamente, son arquetipos que no lo son, lo sé, es una descripción algo paradójica, como un dinosaurio con 4 ojos, pero en fin, oh, y antes de empezar, dos avisos, el primero es sobre el preguntas y respuestas, el cual intentaré subir este domingo, y el segundo es sobre el video entai, ese tendrá que esperar un poco más, ahora si, empecemos. Para empezar, tenemos a los número 2, monstruos que comparten un nombre de otro ya existente, pero a diferencia de los arquetipos que comparten el mismo nombre, estos usan un número para tener el mismo nombre, básicamente, son los segundones de los primeros, jaja. Luego tenemos a los monstruos centauros, sinceramente, no sé por qué no han sacado este arquetipo, ya que existen muchos monstruos que son centauros, pero están en otros arquetipos, o no tienen el nombre de centauro, en fin, la verdad me gustaría que salieran, ya que les veo potencial de ser un beco ofensivo con algo de control. Y como les mencioné al inicio del dinosaurio con 4 ojos, acá tenemos a los monstruos con 2 cabezas, la mayoría de las cartas de ellos son de los dragones, por lo que mínimo comparten el nombre y el tipo GG. Les veo potencial de que al ser destruidos, enfoquen fichas de sus versiones con una sola cabeza, o que dupliquen sus ataques, defensas, y niveles de campo una vez por turno, quién sabe. Acá tenemos a los monstruos juguete, de los cuales, solo existen 2, el caballero y el mago juguete, pero en el anime, más específicamente, en la generación GX, Bonaparte jugó a un arquetipo llamado soldados de juguete, el cual era algo de control y atacaba directamente, por lo que los vería con ese modo de juego, y con cartas de soporte como un castillo de juguete, o un creador de juguetes GG. Pasemos a algo que muchos recordaron si jugaron los juegos del Game Boy, el calculador, y más recientemente, por no decir de hace varios años, el calibrador, uno gana ataque por 300 por cada nivel de los monstruos en tu campo más el suyo, el otro hace lo mismo pero con rangos, sé que crearles un arquetipo es difícil, al cubrir ya los niveles, pero que me dicen de cartas que les suban niveles y que sean de este arquetipo. Sé que hasta este punto, no he estado hablando demasiado de cada arquetipo inexistente, pero es que no tengo mucho que decir, pero bueno, pasemos a hablar de otros más, uno que todos conocemos, Dog Marron, el perro que murió esperando a su dueño, y que tiene 3 finales, uno de ellos es donde se llena de odio mientras espera, el otro es donde muere y resucita, teniendo a un nuevo dueño, y el último es donde es reconstruido como un robot, no sé si puede hacer un arquetipo competitivo, pero tiene una muy buena historia de fondo, aunque sea muy corta. Luego tenemos al trío de cartas de Garcet, no recuerdo si lo mencioné en alguna de las dos partes anteriores, básicamente, cada forma de él podría representar una etapa de reconstrucción de su forma real, aunque algo que se me hace raro es que su suible segunda forma es más débil que lo parece ser su primera forma, en fin, los 3 ganan ataque a los monstruos, que necesitan para invocarlos por tributo, pero el legendario puede tributar cualquier cantidad, aunque lastima que hasta un trapo lo mate. Pasemos a algo curioso, este de aquí, es el Ray Fog, y este de aquí, es el Fog Rey, Konami, mínimo pudiste hacer que las espadas fueran las mismas, y cambiar el nombre a Ray Fog completo o algo así, pero es que esto es ridículo jaja, en fin, algo que les recuerdo aquí, es que no tienen que ser necesariamente con una estrategia, sino que tengan un nombre en común, ustedes saben. Luego tenemos a este curioso trío, Muka Muka, Ane Ane, y el Insecto como hombres, no tienen ninguna cosa en común, excepto que recibieron una especie de evolución, Muka Muka enfurecido, Ane Ane, y el Insecto como nobles, sé que quizá les dieron esas evoluciones en el anime, pero como yo no recuerdo ni la mitad de las dos primeras sagas, y Yu-Gi-Oh 5DS lo termine en dos días, y las otras dos que le siguieron no me gustaron, pues no sé ni cómo ni por qué de esas evoluciones jaja, en fin, saben que sería curioso, que le sacaran unas versiones en metal, y hablando de metal, tenemos a Metal Sword y al dragón metálico de ojos rojos, y aunque el dragón metálico recibió dos cartas nuevas, el Metal Sword fue como la oveja negra, a pesar de que él es más poderoso que él. Luego tenemos a los Chivos Expiatorios, tienen apariciones en pocas cartas, pero son de las cartas que cualquiera conoce y recuerda, y de hecho, la gente les ha hecho cartas donde hacen ovejas con cierto tipo, por lo que serían buenas cartas de soporte, aunque igual, aún con solo estas cartas, pueden ser un muy buen deck, o al menos uno que yo jugaría jaja. Luego tenemos a Hades, él tiene muchas apariciones en otras cartas, normalmente matando o ordenando a alguien, además de que tiene una única carta de monstruo el cual es un dragón, la verdad, no tengo idea por qué no le han sacado más versiones como monstruos de X y Z o mínimo un monstruo nuevo de soporte, ya que creo que hablo por todos, cuando digo que un arquetipo del mismo rey del inframundo sería mucho mejor que un deck de simples archidemonios. Ya para acabar, quería recomendarles una página de anime de un amigo mío, la cual está muy buena, no es como muchas otras que he visto, ya que aquí, el contenido no solo son memes y demás, sino que también comparten noticias y cosas como trailers de animes, entre otras cosas, por favor, échenle un vistazo, no se arrepentirán. Y eso sería todo por hoy, sé que es un video algo corto, pero no tengo muchas ganas de hacer videos últimamente, aunque igual planeo hacer el video preguntas y respuestas para el domingo, en fin, sin más que añador, me despido, los veo en mi próximo video, adiós. ¡Gracias!